Bueno, y vamos a tomar contacto con nuestra unidad móvil. Marcelo Beltrán, adelante. Bueno, este es el panorama que se vive a estas horas de la mañana con algunos puntos de bloqueo ya instalados. Es el caso del puente Calacala-Tatiana. Como podemos observar, existen maderas y algunas personas que se han movilizado y se han quedado en este punto de bloqueo. Simplemente están dejando pasar a vehículos basureros, cisternas o algún motorizado que lleve algún tipo de alimento hacia los centros de abasto. Bueno, lo que hemos logrado apreciar es que también los vehículos del transporte público, que vale mencionar que han indicado que no van a acatar esta medida, están llegando hasta este punto, dejando a los pasajeros. Y bueno, pues los pasajeros tienen que bajarse en esta zona para caminar algunas cuadras. Así de esta manera se va llevando a cabo este día de paro convocado por el comité cívico con algunos sectores que han indicado que van a acatar este paro y con algunos, muchos otros no acatarán este paro. Como ser, por ejemplo, el comité estudiantado que se ha pronunciado el día de ayer y también el transporte federado como también libre. Así de esta manera, pues estamos mostrando ya el inicio de esta jornada de día viernes que se ha convocado para un paro cívico y que ya podemos apreciar a estas horas de la mañana algunos puntos de bloqueo. Pasa entonces en este momento en el puente Calacala que está bloqueado, interrumpieron el paso de motorizados en este sector de la ciudad, en este puente que es importante de nuestra ciudad. Bueno, nos vemos ahí.